¿Sabías que las palabras pueden herir más que los golpes? Hoy vamos a descubrir cómo un lenguaje violento y despectivo puede afectar la salud mental de tu familia. Las palabras tienen un poder inmenso. Según estudios académicos, el uso constante de un lenguaje agresivo en el hogar está relacionado con problemas emocionales graves como ansiedad y depresión. Este estudio concluye que los niños expuestos a violencia verbal tienden a ocultar sus emociones y pensamientos, lo que puede llevar a problemas psicológicos duraderos. Cuando en casa se utilizan insultos o se grita, se crea un clima de tensión que puede resultar en, primero, baja autoestima. Los niños que crecen en ambientes hostiles desarrollan una imagen negativa de sí mismos. Segundo, problemas de conducta. La violencia verbal puede llevar a comportamientos agresivos en los más jóvenes. Tercero, dificultades relacionales. Los miembros de la familia pueden tener problemas para establecer relaciones saludables fuera del hogar. Un informe de la OMS, Organización Mundial de la Salud, indica que la violencia en el hogar puede provocar depresión y ansiedad, afectando no solo a quienes son directamente agredidos, sino también a quienes son testigos de estos actos. La violencia no solo causa daño físico, también puede llevar a problemas de salud mental a largo plazo. Si te encuentras en esta situación, aquí hay algunas acciones que puedes tomar. Primero, usa un lenguaje positivo. Reemplaza los insultos por palabras de aliento. Un simple gracias o buen trabajo puede hacer maravillas. Segundo, practica la escucha activa. Dedica tiempo a escuchar lo que cada miembro tiene que decir sin interrumpir. Tercero, establece reglas claras. Define qué tipo de comunicación es aceptable y cuál no. Fomenta un ambiente de respeto. Recuerda lo que dice San Pablo a los Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una oportunidad para cambiar y sanar. Soy Edwin Julián Sáenz Casadiego, psicólogo, y estoy aquí para acompañarte en este proceso. Si necesitas apoyo, porque se están presentando situaciones difíciles en tu familia, estoy aquí para ayudarte. Puedes contactarme al WhatsApp número más 57-312-325-5144. Ofrezco atención virtual sin importar el país en el que esté. Y mis costos son muy accesibles. Recuerda, la atención debe centrarse en ti, la persona que se siente afectada por estas situaciones. Te mereces vivir mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!